Uno de los momentazos de la gala de los Oscars de este año ha sido el que han protagonizado Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito y Michael Keaton. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Muchas cosas, pero hay una conexión que para los fans de Batman no pasa desapercibida. Sí, los tres han participado en películas de Batman, unos en el rol de villanos y el otro, pues siendo Batman. De esto hace ya unos cuantos años, muchos concretamente. En Batman Vuelve, de 1992, DeVito interpretaba al pingüino, personaje mítico donde los haya. Keaton era Bruce Wayne, o sea, Batman. En Batman y Robin, Arnold Schwarzenegger era Mr. Frío o Sr. Frío. En esta película el doctor Victor Fries, o sea, él mismo, tuvo un accidente en un laboratorio de criogenia que estaba usando para encontrar una cura para su esposa, Nora Frise, que padecía una enfermedad terminal. Hacía de villano, sí, pero su intención no era mala. Lo que pasa es que la lía parda. En esta cinta dirigida por Joel Schumacher en 1997, el Batman en cuestión era George Clooney. Nada que ver con Keaton, pero para el gag de los Oscars, poco importaba. El caso es que los actores, en tono de broma, por supuesto, le dicen a Keaton que, bueno, que es un poco cabroncete, que nunca les deja salirse con la suya, que fíjate tú, con lo buenos que somos nosotros y tú dando por saco con tus huevadas de murciélago. El caso es que para mucha gente el Batman de Keaton es el mejor. Sí, incluso más que el de Christian Bale de la trilogía de Nolan. Bueno, esto va a gustos, yo no me meto. Desde hace mucho tiempo ya, Keaton quiso desligarse de este personaje y hacer todo tipo de papeles para que la estela del hombre murciélago quedara muy atrás. Sin embargo, recientemente lo hemos visto de nuevo en fundarse el traje de látex para hacer un cameo en The Flash. Esta película fue un fracaso total, pero el regusto que quedó en la comunidad fan fue muy agradable. Incluso al propio Keaton le gustó la experiencia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿existe la posibilidad real de verlo de nuevo en acción por las calles de Gotham? Recordemos que el actor nacido en Pensilvania tiene 72 años. Sin embargo, el actor no descarta del todo la posibilidad. En declaraciones suyas, nunca digas nunca, es lo que pienso, todo depende de otras cosas. Sin embargo, te tengo que decir que no pienso mucho en ello. Matizaba. Sin contar con la fantástica Birdman, que no era exactamente una película de superhéroes, hasta el momento Keaton ha participado en dos películas de este género, quitándolas de Batman, claro. Una la cancelada Batgirl, que Warner borró del mapa sin ceremonias para recuperar costes a través de una devolución fiscal. En esta película el Batman de Keaton iba a tener una presencia muy importante, pero el proyecto en el que la actriz protagonista iba a ser Leslie Grace se fue al traste. Hay que recordar que esta película fue cancelada con el rodaje ya finalizado. Leslie Grace, la actriz, comentó que ella pudo ver algo del material y el metraje que pudo ver, pues le encantó. Dice que las escenas fueron increíbles. Comenta. Definitivamente había potencial para una buena película. Tal vez podamos ver clips más adelante. Comentaba. Pues sí, sería muy interesante. Sobre todo, ver qué tal quedaba Keaton en pantalla teniendo un papel mucho más importante que en The Flash. Y es que sí, hablando ya de The Flash, muchos fans coinciden que Batman protagoniza alguno de los mejores momentos de la cinta, pese al fracaso general que se asocia a la misma. Y esto nos lleva a hablar del último proyecto cancelado de Batman, Batman Beyond. El fracaso de The Flash tiene mucho que ver con la cancelación de este proyecto. Hace unos cuantos meses se destapó que había en marcha en las oficinas de Warner una película protagonizada por Michael Keaton, Batman Beyond. En ese momento se entendió que la película frenó su maquinaria tras la llegada de James Gunn y Peter Safran al mundo DC. Pero lo cierto es que el proyecto estaba a la espera de los resultados en taquilla de The Flash, porque iba a estrenarse después de la obra de Muschietti. Pero claro, tras el fracaso de The Flash, ésta pasó al olvido directamente. De lo poco que se sabe de esta película es que el Bruce Wayne de Keaton sería el mentor de un nuevo Batman. ¿Es algo que podremos ver en el futuro cercano? Es una pena, pero hoy por hoy este proyecto ya no está encima de la mesa. Lo que sí es seguro es que Keaton sigue con su carrera, en la que volverá a trabajar con su amigo Tim Burton, dando vida a otro de sus roles más icónicos, el de Beetlejuice.